El hombre de negro medio entre Wilito, le doy Frank Cuesta. El hombre de negro es muy resistente porque va a aguantar a varias personas. Voy a coger a varias personas de mi equipo. Yo también aguanto a varias personas todos los días. Tampoco voy aquí preferiendo. Las voy a meter ahí y necesito que estén muy quietas. Y para eso voy a hacer el vacío. A mí también me hacen el vacío todos los días y no voy por ahí. Vamos a hacer una cosa, Barrancas. Adivíname el pensamiento. Y si no se lo adivinas a él, yo te lo haré saber. Entonces, por favor, que entren María, Óscar y Gaspar, porque necesito que se metan dentro, entrad por detrás, porque con ellos vamos a hacer el vacío. Esto es un poco arriesgado. Hemos estado preparándolo bien porque cuando estén dentro solo podrán respirar por estos agujeros que tienen. Sacarán la nariz por ahí y si se movieran, pues bueno, tengo aquí un cúter preparado para que en el caso de que hubiera un peligro de que se estuvieran asfixiando, poderles sacar rápidamente. Lo que sucede es que lo vamos a elevar y espero que eso no ocurra. Lo están cerrando, si lo veis, lo están cerrando por detrás herméticamente. Lo están cerrando herméticamente. Lo van a enrollar para asegurarse de que queda hermético y se puede hacer bien el vacío. Y cuando esté así, vamos a conectar dos aspiradoras. No sé si las veis. Vamos a conectarlas, dos aspiradoras bien potentes, para lograr que se haga el vacío en todo. ¿Está bien cerrado? Tenemos que lograr que al principio... Vale, vamos a ayudar aquí. Ayúdame un poquito para que no entre aire por aquí y que comience a hacerse el vacío ya. Gaspar, gaspar. Respira bien, ¿no? Vamos allá. Espero que el plástico les sujete bien, porque es por lo único que van a estar sujetos cuando les elevemos. A cambio va a ser muy bonito, yo creo que merecerá la pena. ¿Estáis bien, chicos, María? ¿Oscar? Sí. ¿Sampar? Bien. ¿Notáis que se va haciendo el vacío? Sí. Sí. Las paredes del plástico se van juntando. Espera, espera, espera. Todavía no, todavía no. Todavía te quedas. Sí, cogeremos las posiciones para que quede bien. Ahí. Bueno, vale, ya comienza. Pensad que la presión que van a soportar ellos dentro ahora va a ser enorme. Porque al hacer el vacío, toda la presión atmosférica recae sobre ellos. Vale, se está montando. ¿Vale? ¿Estáis bien? ¿Vale? Sí. Muy bien. Muy bien, ahí están. Pero necesito decoración, por favor. Esto no puede quedar... Bien, nada más que así. Y ahora comenzamos a elevarlo. Comenzamos a elevarlo. ¿Estás bien, chicos? Vamos allá. Comenzamos a elevarlo. Guau, qué pasada. Con cuidado, con cuidado. Bueno, pues, si creéis que ya está visto, los bajamos para que vuelvan a respirar. Sí. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a abrir para que puedan salir por delante. Cuidado que tengo el cúter. ¿Vale? Sujetadles. ¿Vale? Ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Messi. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! Y, entra en marrom, por favor.